Para comprender el suicidio de Quiroga, sería muy interesante y necesario hablar un poco de la trayectoria de su vida. Su vida fue una constante búsqueda, buscar el amor, buscar la juventud eterna en sus elecciones de pareja. La buscó en un ambiente lejano, como era la selva. Quiroga trató de compenetrarse con la selva, pero la selva suele ser bastante esquiva para la gente que viene de afuera. Y Quiroga acá, en la selva misionera, siempre fue un citadino, un hombre de ciudad. No sé si Quiroga llegó a ser feliz acá. Quiroga dejó su marca en la selva misionera, pero también dejó su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!